Música Música entra en tu cerebro causando mejor efecto que la coja Mente rebelde dando firmes pasos hacia una enseñanza En el fondo guardo la esperanza Quiero enterarme que todos alcanzan un mayor nivel al helado por tantos gentes Primero adquiero poder musical para luego acabar dirigente Las cosas tienen un orden, poco dinero luego money maker Lo que sé es que estaré haciendo historia en el que papá hasta el mismo día de mi muerte Mente rebelde es forever desde el Garcés musical delincuente Los actos de mi vida no son premiados con honores La calle fue el gran Buda que flotando su abdomen Me concedió el deseo de ser grande en callejones De ganarme el sustento sin portar ni un uniforme De la empresa más grande donde el rico es proveedor Donde él deja su dinero y yo lo administró Fumándome el botín, bebiendo mis ganancias El público aclamaba cuando sacaba mi lanza Defendiendo los honores de unos perros sin cojones Que buscaron de mi para calmar muchos de sus temores Ser grande en la calle nunca recobra la vida Del que fue ultima de pertenecer a las grandes ligas Pues el hombre que has hecho solo fue un gran desecho Oigan madres, ustedes no fueron las culpables Que sus hijos se picaran por querer ser gran maleante Lo gastrí en el piso y después de eso No sé si fue oxiso y que lo llore su familia Porque yo ante ellos me declaré mal listo Siento que mi vida se consume en una noche Sigo estando vivo y sin nadie que reproche Conocido que en la calle con respeto que el que goce Aunque solo gande unos días de rosé La vida me ha enseñado que es difícil mantenerse Socios que han caído por picar de delincuentes Otros estamos aquí siempre muy latentes Respeto al callejero ya que el pluma va a embalarse En algún momento pasé por ese parche Cuervo de la noche que las hechas sin espera Que ilusiones que se quedan botadas en la acera Aquí decir problemas siempre en mi reserva Para nadie es un misterio que aquel chico ya creció Ahora porta un arma aquí no tiene compasión Su mente que es rebelde Carbon crew gasta flow No escogerlo slow, tampoco rápido Las reglas de la calle no se alteran Cuando se ha faltado Su vida se condena Las acciones de los hombres siempre tienen consecuencias Hay que ser inteligente para poder sobrevivir En este negocio así me toco a mi Adicto a la calle siempre he sido Con mucho respeto Quilabón Abriendo caminos al callejero hoy Abriendo caminos al callejero hoy